Es mía, es mía. No. Vamos. Espera. 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 Es mía. Espera. Es mía. Es mía. Mira con él. Abrazo. Vamos pues. Gua, 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 gua. Pero por qué tú me fugas? Por qué nos separas? Yo soy tuya. Sí. Mía, mía, mía. Es mía, es mía. Por qué nos separas? Yo soy tuya. Sí. Mía, mía, mía. Mía, mía, mía. Vamos a ti. Cumpleaños. Cumpleaños. Feliz. Cumpleaños. 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 Feliz. Dos, tres. Duro, duro. Y eso. ¡Bravo! Tocan los cinco. Tocan los cinco. Muy bien. Ahora cobre. Ahora cobre. Ahora cobre. Felicidades. ¿Cantaste cumpleaños, mi amor? Yo. Sí. Mira, aquí está tu hija. Dile. Mira, Juan Pablo. Dile. Hola, madrina. Dile. Hola, madrina. Hola. Aquí están. Han tenido varios pleitos. Varios conatos de pleitos. Y aquí están todos los demás. Sentados. Parados, mejor dicho. ¿Con quién hablas? Es el bandanas. Tengo un video. Con pijama. Y... Oriana. No, que hay Jesús. Y tu hermana se fue para allá. Mira, todo mojado, lloviendo, lloviznando. Sin ninguna necesidad de enfermarse. Pero donde manda capitán, nos manda marinera. Montos a frío. Bueno, hoy estamos celebrando los ochenta y siete años de mi mamá. Ocho, siete. Vamos a ver cuántos de los que estamos aquí vamos a llegar a esa edad. ¿Qué sentencia es la mía? Ah, Samantha. Mira, aquí tenemos la más chiquita y la más grande. Exacto. Samantha, ¿cuántos años tienes? Dile, Samantha. ¿Cuántos años tienes tú? Samantha, ¿cuántos años tienes tú? Tres. 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 ¿Y la abuela? ¿La abuela está cumpliendo? Amá, ¿cuántos años está cumpliendo? Ocho, ochenta y siete. Ocho, ochenta y siete. Ocho, ochenta y siete. ¡Wow! Aquí está Nelly. Celebrando aquí Milagro. ¿Qué es lo que me falta? Juan Pablo, Juan Pablo. Juan Pablo, saludos. Juan Pablo, saludos. Juan Pablo, el abecedario ABC. Padre, abecito. Ay, díjale. Ya tengo, Javi. Mira, Juan Pablo. Dile feliz cumpleaños, abuela. Feliz cumpleaños. Abuela Diza. Mira. Aquí está José, que no se quiere comer la arepa. No, qué cool. Siempre desprecio todo lo que yo le ofrezco. Aquí está José. Andrés. Fabricio, comemos sus arepitas. Y la mía y la de mi tío. Sí, Andrea tampoco se quiso comer arepitas porque ella le trajo churros. Fabricio le va a trajer un churro para mi mamá. Churros americanos. No. Costosos. Bueno, no, franquicia venezolana, venezolana. No sabía. La negra. Mira cómo modelan la negra. Esa. Esa. Se agarraron un momento negra. ¿Qué pasa? Oriana. Oriana, que nos pegó la gripe a todos. Bueno, a mí no. A mí cayó. Se la pegó a los que tienen la defensa. 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 O sea, mira. Quedó demostrado quiénes pegó un pie en la defensa. A mí no se me pegó la gripe. A Andrés se le pegó la gripe. Guille. A quitar los regalos a Guille el cumpleaños. Ya se lo cambiamos. Ya todo le sirvió. Esperemos. Tengo todo puesto. Vamos a usar el lavaplato. Ajá. Vamos a usar el lavaplato por semana. Dale un besito a la madrina. Guille. Muau. Ay, qué rico. ¿Tú quieres mucho a la madrina? Sí, sí, sí. Ay. Ay. Mira cómo la abraza. La madrina. Ay. Qué rico. Lindsey. I. Año, Yeah. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! 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 Marquesa de chocolate Bueno, si le guardaremos Porque es muy grande Enseñales toda la decoración Gracias Gracias Mira, abrazo a mi mamá Y entonces como me demoró mucho Me dice ya Adiós Adiós Son distintas las camisas No son iguales Son unos pescaditos Completamente diferentes Ay, qué fastidio La tos es una de las cosas Más fastidiosas que existe Claro Le dan todos los músculos Todos los músculos O sea, ha hecho ejercicio muscular Mira, ¿y mañana vas a tomar más? No, mañana no Ni mañana ni pasado Ah, bueno, ni vas a salir mañana Eh, mañana no Mañana Vamos a estar tranquila descansando Vamos a ir para la piscina Tranquila, tranquila Bueno, aquí estamos celebrando Aquí estamos celebrando mi cumpleaños Porque, o sea, a mí me pasó O sea, a mí me milagros no vinieron En el día de mi cumpleaños Porque tenían gripe ¿Verdad? ¿De correo? ¿Cuándo está ahí? ¿Sedó por allá? ¿Por qué tengo que tener tan gripe? Sí ¿Por qué tengo que tener tan gripe? No, 55 Milagro y José no vinieron No, no, estábamos enfermos No, por eso estamos celebrando la octavita La octavita Ayer fuimos para su board La octavita es mi cumpleaños Pero hoy no es octavita No, claro que no Pero ya no va a haber más celebraciones Porque se murió la reina Isabel Exacto, estamos de luto Estamos de luto Yo sí he sentido Esa muerte Bueno, Fabricio, cuando yo me muera Tú vas a decir Oye, la señora María Que se murió El mismo No, no se murió Cumpleaños El día que se murió la reina Isabel Yo sé, lo he dicho varias veces a Andrea Y bueno, que quede No, bueno Que quede documentado Que quede documentado Yo le digo a Andrea Suerte si yo paso los 50 y pico Oye, Fabricio No, no me gustó para nada Mira, suerte Que yo vea este video Cuando tú llegas a los 55 A los 50 y pico Ojalá yo lo pueda ver Y te pueda decir Mira, Fabricio ¿Te acuerdas? Yo espero olvidar Entrar a la edad de tu mamá ¿De la edad de tu mamá? ¿De la edad de tu mamá? ¿De la edad de tu mamá? Yo no quiero llegar Bueno, que quede documentado aquí también Que yo no quiero pasar de los 80 No, no, mentira, mentira ¿Por qué no lo pones uno? No, porque no No me gustan más de los 80 Yo quiero llegar a 80 Y ya morimilla Ay, mierda, María Que yo no Porque mi mamá está también Está lleno de brazos Bueno, milagro Ya has hecho todo lo que se tenía que hacer Yo, yo Que le toca Es que yo, yo Bueno, yo Es que yo me parece Que aunque tú te valga por ti mismo A los 80 Ya tú hiciste todo lo que tenías que hacer Claro, pero disfruto más de mis nietos, mija Mira, mamá El que El que ¿Tú tienes nietos? Yo no tengo Bueno, ponga a trabajar a esa mujer, mija No Yo estoy trabajando Yo trabajo en Trabajo América Los nietos Llegaron de sorpresa Porque no sabíamos Que fueron a comer Yo me estaba bañando Gracias a Dios que me acabo de poner la pijama Porque aquella paraba la pijama Abuela Y los vieron Era rapidísimo Era como un sexo ¿Y tejeron si venían ahí? De un restaurante rápido No sé A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace Woody? 70 años Tíralo, tíralo Tíralo Para que huelen No, verdad Yo era ahí cuando llegó la elección a Venezuela Posiblemente la elección Que era un 15 de la edición Y el pecho Antes que ya naciera 53 Y el esposo de ella Ah, pero entonces sí Creo que el matrimonio de ella Fue realizado Y la reina la coronaron En el 53 Que le vino la idea De abrirse al planeta En la vía de la coronaron Bueno, ya la serie de crack Estaba en 5 en Netflix Del año Viendo la cámara Sí, la nueva La que ya la tenían ya hecha La volvieron a rehacer Para ver si se hagan Después de él ¿Se vieron por acá? Sí ¿Esto es el lado? Soy una taza Una tetera Una cuchara Un cucharo Soy un cuchillo ¿Muéltame el cuchillo? Un plato llano Un plato hondo Un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Olla de presión ¡Eso! ¡Eso! Pero no te está pesando Ellos me llevaron un ratito Ahora yo los llevo un ratito ¿Verdad? Ya pues Vengas Vengas Vengas